Chicos, en el día de hoy vamos a decorar el gallinero. Muy poca gente, o sea, y decir, ninguna gente ha hecho, por lo menos el título de cómo decorar un gallinero. Pues os voy a explicar. Tú fuera, balón, no te queremos en el vídeo. Planta X, de cuando hace mucho calor y mucho sol, sol, sol ahí, mucho sol, la calidad se ve muy bien de la tablet y del móvil lo mismo, pero cuando hace muy malo se ve con píxeles. Bueno, ¿cómo hay que decorar? ¿Cómo hay que decorar? Pues bueno, sí, no voy a poner aquí un dibujo, una flor ni nada. Podría ser, pero lo destrozarían. Pues voy a poner alguna alturita, alguna rama aquí, alguna altura, para que se suban, para que no solo se tengan que estar subiendo ahí al balde de agua y a estas alturas, para que no solo se tengan que estar subiendo ahí. He hecho como un sonido este, y les asusta, no sé por qué. Bueno, imagínate un gallo kiki, un gallo kika, haciendo eso, bueno. Aquí no se suben tampoco, menos mal, porque si no cagan ahí, joder. Por mí que se suban, pero si cagan, no. Bueno, vamos al lío, que me lío. Bueno, esto podría ser una idea, pero no. Porque si les pongo esto, se van a subir allá donde el vecino, y Maite ya estuvo en un arroz del vecino, así que no. Me encantaría, en la otra casa tampoco, y como aquí tampoco, pero me encantaría haber hecho subir una gallina aquí que salta al corral, pero lo mismo como en la otra casa, de aquí se va al terreno de allí. Que en el terreno es de estos, y me gustaría que ahí tuviesen pavos. Pero bueno, así que podría ponerles una percha, que es percha. Básicamente es como un palo para que se suban las gallinas, pero obviamente no van a dormir ahí, porque por una parte ya están acostumbradas en el otro sitio, y ahí sería demasiado bajo, podría pillarles hasta una rata. Una rata no las mata, pero por la noche ve mejor la rata, y yo creo que es más ágil la rata, por la noche, pero bueno, por el día le pica. Hola, bolsona, ¿qué tal? Eh, ¿a dónde vas? Bueno, adiós. Se ve lleno de barro. Podría servir esta escalera para que se suban, pero sí, podría servir, pero se ve feo. Se me acaba de ocurrir la idea del siglo. Podríamos poner esto, lo volcamos, lo ponemos así, y que sea como una alturita, y que se suban ahí las gallinas, que sea ahí como su reino, hostia, es buena idea, eh. Vale, lo voy a hacer, y a veces como que les pongo ahí comida, y que se tengan que hacer un poco de ejercicio, y subir así, y hacen ejercicio. Sí, sí, es buena idea. Imagínate, esto poner así, que esto esté tapado así, les pongo la comida aquí, que hagan ejercicio, y que se suban, que hagan ejercicio, que adelgacen. Puede ser buena idea. Eso sí, las ruedas pueden servir también de nido, pero la pena es que igual, están un poco sucias y se manchan las plumas, pero vamos a quitar esto. Joder, como se quita. Esto está desintegrado. Bueno, ahí se quedó. Eso creo que ha estado así desde que vino aquí. Y bueno, aquí hay agua, ya hay agua por aquí. En esta alcantarilla hay ranas. Bueno, ranas no, o sea, pues ojalá también ranas. Vamos a soltar esto, el agua. Vamos a liberar el agua. Y que se vaya para donde Dios quiera que se vaya. Bueno, ya que esto aparte tuviese una puerta, pero... Primer paso. Para hacer una puerta es como muy complicado. Encima con este material... Así que... Así que vamos a llevar esto al gallinero. Si tuviésemos siete gallinas, o imagínate, veinte caberían aquí acurrucaditas y haciéndose pequeñas, caberían. Voy a dejar la tableta aquí para que pueda llevar esto. Había como una cosa de vendolados, vendolados, pero diciendo otra cosa de que te van a pegar una torta. Ahí en el... por ahí en la ciudad. Mira eso, ese pájaro, espero que se vea bien. Es que esos vuelan muy rápido, parece que vuelan poco, pero vuelan rápido. Ahí está Rubiales. Y mira lo que le he puesto aquí a las gallinas. En teoría se ve feo, pero luego le quiero poner ahí una cachetita o algo. Y que ahí se suban. Y que se suban ahí, es buena idea. No sé si le van a hacer caso, pero bueno, para ponerles aquí decoraciones. Y eso. Aquí están. Primera decoración. ¿Qué? ¿Qué Rubiales? Bueno, seguimos con la decoración. Con esta cesta grande, para cuando una tenga pollitos, que los primeros días que me puedan saltar esto. Así que, me vas a ponérselo. A ver... Esto lo he cogido hace muchos años y siempre se lo he querido poner, pero... No lo he encontrado el día y esto, tío, está lleno de mierda. A ver qué hago. Coño, que no tenía yo un palo. Tampoco me quiero manchar, pero eso es para limpiar. Yo aquí no tenía un palo yo, tío. Esto está por ahí tirado. O sea, ¿dónde puedo poner las tabletes? Ahí o aquí en la cesta esta de mimbre. O de lo que sea. Como duermen ahí, mira cuánta pluma hay aquí. Y caca, claro. Esto es que estuvo un panera aquí. Y dormían ahí. Y cagaban. Lo podría haber no hecho, pero eh... Quito ya todo esto. A ver cómo se van a subir de aquí a aquí, obviamente. Maite va a poder por aquí o por aquí. O simplemente por aquí. Pero bueno, ojalá puedan, obviamente. Algunas van a poder, obviamente. Por lo menos algo es algo. Buf, lo mal que huele aquí, ¿por qué he arrastrado eso? Por lo menos hay corriente, pero es que no. Corriente, corriente y corriente y corriente. Y huele mal. Es que yo he tenido un palo. Para limpiar la mierda. Bueno, por lo menos ya está esto decorado. Y esto.